No se comparen y no compitan con nadie, eso también es importante. A veces vemos mucha gente que en redes sociales actualmente está muy difundido el tema, podemos ver mucha gente que hace diagnósticos, gente que tiene un conocimiento extremadamente alto y lo que hay que básicamente en ese contexto es no competir, no compararse, sino el proceso está con nosotros mismos, enseñarnos a nosotros mismos, poner un poco de disciplina ahí, comenzar a tomar acción, capacitarme, unir estas herramientas de acción y conocimiento y al final hacer que las cosas pasen. Es muy importante, así que no compitan mi gente, cada uno de ustedes es capaz y llegará el momento a través de paso a paso, esa trayectoria, esa disciplina en donde van a cumplir un nivel mucho más alto y van a cumplir sus metas y objetivos. Sí, muy importante, por acá.